Hola chicas, bueno pues bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno pues en esta ocasión les traigo un unboxing que bueno pues es un... son unos productos que yo ya tenía ahí guardados entonces se me acumularon entonces bueno pues si les interesa saber que es lo que traigo en este unboxing las invito, los invito a que sigan viendo y bueno los productos que les voy a mostrar los tengo aquí realmente no son muchos son pocos los que tengo pero una marca pues me mandó una cajota y son una cosa entonces realmente se me hace un desperdicio de caja y bueno si ven roto esto no es porque se lo comió la rata sino porque mi perro se los come entonces lo dejé abajo y desafortunadamente lo devoró entonces bueno pues vamos a empezar con él él fue la primera marca que me envió esta paleta que la primera que me habían enviado estaba rota entonces obviamente yo no les iba a mostrar algo que estaba roto entonces me mandó otra vez la paleta que aquí tengo que este es lo que traigo ahorita puesto estas dos pero por desfortunio bueno no sé si no fue este... ¿cómo se llama? si no es... no sé o sea no fue mi suerte o no sé es esta paleta pero es... vienen de potables unas ahí están entonces se cayeron cuatro que no tienen ni siquiera nada nada de pegamento y la verdad es que estoy molesta porque es la segunda paleta que me enviaron y realmente no tenía nada de pegamento entonces aquí las tengo afuera bueno pues ahí están las cuatro que las tendré que pegar con silicón pero bueno y la otra bueno es esa que son de colores y estas que son de rubores que la verdad es que me encantaron me encantaron esta... ¿cómo se llama? esta paleta de rubores ahorita traigo este... este de rubor y este contorneador es el que traigo puesto ahorita no me puse nada 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 de iluminador y me encanta me encanta eso sí o soy yo o es la paleta que huele a chocolate o sea chicas las que tengan la que tengan esta paleta díganme si si realmente huele a chocolate o soy realmente yo realmente el material con el que están hechos esta ocasión esta paleta se me hace muy muy baratita no se me hace nada profesional o nada así bueno para hacer el tipo de la línea que es que es la... creo que es la negra que lo único que hace que pese es el gran despejo que es todo esto que tiene despejo pero bueno así queda el... el... bueno la de esta entonces pues es esta paleta me la mandaron nuevamente y bueno con esta venía venía esta crema facial hidratante que contiene 75 mililitros yo ya les hice una rutina de mi... de mi rostro o sea las voy a dejar esa aquí abajo para que ustedes pasen a verla y bueno es esta ya la he ocupado bastante pero no se me acaba es esta bueno es así esta línea también la encuentran en la página de Elf les voy a dejar el link de la página para que ustedes pasen a ver cuáles son... bueno cuánto es toda la línea completa perdón y vean obviamente también cuáles son los beneficios y qué es lo que contiene todas las... la línea entonces bueno esto es lo que me mandó Elf y bueno en otro paquete me mandó esta que es la caja grande me mandó esta línea que me... en esta misma caja me mandaron la otra paleta que es la que les acabo de enseñar que venía toda toda desmontada las tres sombras individuales bueno las tres sombras que venían despegadas esto es lo único que me mandó Elf es... esta línea de Matte for... Matte yo los veo como labiales bueno no labiales sino como lápiz son estos cuatro traigo este en combinación con el de Bisú que también les enseñé eso de mis favoritos de otoño que les voy a dejar aquí abajo el link también para que ustedes pasen a verlo se los voy a enseñar súper rápido el nombre también se los voy a dejar aquí por favor chicas si no están el nombre del labial se los voy a dejar al final o en la caja de información por favor revise antes de escribir de poner su comentario de es que no vale la pena el video porque no están los nombres por favor tómense la molestia de revisar el video completo y toda la información está en la caja de información valga la redundancia es este negro digo perdón este negro este rojo la verdad es que según menciono la línea que son mate pero de mate la verdad es que no tienen absolutamente nada son cremosos eso sí es otro como ya rojo más oscuro el otro es como rojo tirándole a los naranjas este que se veía precioso este color como si fuera morado pero de morado tampoco pinta tanto entonces está bonito el color la verdad es que sí sería una buena opción para comprarlos en esta temporada de otoño quedan muy bien excepto por en rosa pero yo que sepa los rosas no están ahorita en temporada de verano y bueno este rosa que también se ve bonito este también se ve muy muy bonito entonces bueno pues también puede ser otra opción para otoño aunque a mí casi los rosas trato de no ocuparlos les doy la oportunidad a los oscuros que en esta ocasión sí se va a poder y bueno otra de las marcas que también me enviaron es la marca Shakti que no sé si algunos la conocen pero creo que es marca mexicana de todos modos toda la información también se las voy a dejar aquí pasen a ver su página aquí se las voy a dejar es un fijador de maquillaje no me voy a detener voy a hacer un video especial acerca de estos productos si realmente me funcionaron y esta loción hidratónica me enviaron también este espuma facial para piel sensible este suero facial para piel grasa este si mal no recuerdo creo que era un jabón de manos si no tendré que preguntar que era este porque no trae nada de nombre y este es un labial orgánico es creo que es completamente líquido la verdad es que se ha bonito el color pero no me gustó del todo la verdad es que no me gustó en los labios no me gusta como me los deja no sé si los tengo que aplicar de alguna u otra manera pero es un color muy 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 bonito y huele a uva eso si huele muy muy rico y ya por último me mandó o me dieron este contorno de ojos eso si es muy buenísimo buenísimo este este contorno me ha gustado muchísimo y unas sombritas bueno unos pigmentos que la verdad es que me encantaron son estos este es un morado este es como un tornasol por así decirlo color perla es un verde que el verde también está precioso y este es creo que un azulito azul como marinito o azul así tipo y bueno la última para terminar es esta marca de Hergens Hergens si Hergens y ya saben que fui a un evento que me invitaron entonces bueno este video es un vlog muy curtito que lo hice se los voy a dejar aquí en la cajita de información y bueno son unos productos que nos dieron al finalizar el evento es esta de vitamina E que es la que estoy usando en este momento me gusta no es muy líquida para este tipo bueno para otoño o invierno es muy muy buena porque te hidrata bastante la piel para las que a veces sufrimos de resequedad o que se nos reseca la piel en esta temporada entonces esta la verdad es que la consistencia de la crema va a ayudar muchísimo esta que es reafirmante tonifica y reafirma es para piel normal es esta también esta para piel normal que es aloe refrescante revitaliza y hidrata perdón esta esta es más peque BB cream me supongo que es es una crema corporal perfeccionadora que es en tono media a morena es así es una bastante grande son 221 mililitros esta línea no la había visto la había visto en walmart pero no no la había adquirido yo y por último esta como cosmetiquera que trae su UCB que es de 8 GB y bueno eso es todo venía en esta bolsita de hair gen perdón entonces bueno pues espero les haya gustado de verdad con todo corazón y bueno nos vemos a la próxima bye bye